Un oso y un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde. Un niño es el elegido. ¿Te has traído al chaval? ¿Tú estás loco? ¡Get out of the way! Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre. ¡Get out of the way! ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! Silvia, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le da desde merendar al niño? ¡Acelera! ¡Hostia, puta! ¡No lo toques! ¡Caño, que es esto más pedazo, joder! La brujería, el concepto, nació aquí. ¡Oye, chaval! ¿Qué hacé con la arcoma? Barrero, no, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan. ¿Y en qué piensan? No lo sé, pero piensan otra cosa. ¿Y nosotras qué somos? Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Folla como una perra, miente todo lo que puedas, engaña a los hombres que estás en la edad. Ha llegado el momento de la venganza. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? ¡Cóntala! ¡Ayude! ¡Se hará justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? ¡Cóntala!